Estimadas directora y subdirectora general de la UNESCO, estimados colegas, ministros de educación, amigas y amigos, para México es muy importante participar en el primer día contra la violencia y el acoso en la escuela, incluso el ciberacoso. Es una oportunidad de reflexión, de compromiso y de acción ante conductas sociales inaceptables en los centros e instituciones de educación. En ellos conviven las generaciones más jóvenes de nuestros países y por tanto las más sensibles y entusiastas son el futuro de nuestras sociedades. Las escuelas, por ello deben de ser espacios donde los educandos adquieran y practiquen un código de conducta respetuoso, pero no sólo deben aprender de las lecciones, sino del ejemplo y del comportamiento de los mayores, de los maestros y de las maestras. En la escuela, las diferencias económicas, sociales y culturales no deben ser motivo de prejuicios, discriminación o incluso violencia. La escuela está llamada a ser la herramienta más poderosa de armonización social. Solamente así podrán crearse las bases para enfrentar juntos los desafíos como el que vivimos actualmente y los problemas de marginación de nuestro país y el mundo. Les pido que este nuevo Día Internacional de la UNESCO haya sido apoyado por todos los miembros de la organización. Les pido que así como respaldaron firmemente esta propuesta de Francia, México y Marruecos, revisemos también las posibilidades a nuestro alcance para combatir el ciberacoso. En México integramos a nuestro currículo nuevos contenidos en la asignatura de formación cívica y ética para fortalecer los valores individuales y colectivos. Para mitigar el impacto negativo de la pandemia, también brindamos en la educación y por servicio telefónico, apoyo socioemocional y vamos a incluir en las escuelas centros de aprendizaje comunitario para brindar apoyo a quien más lo requiera. Así, contrarrestaremos los sentimientos de ansiedad, de miedo o inseguridad que afectan a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hoy es un día para hacernos mejores y para evitar cualquier tipo de violencia, de acoso o discriminación. Muchas gracias y un saludo de corazón desde México.